Solo pagando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Solo descalcha de los años Cubriendo con un manto Mi angustia y mi pena ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? ¿Por qué dejaste que mi amor se corrollera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y aun mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mi es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mano ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niño Es un juego y nada más ¿Por qué te vas? De ti y me dejaste solo, solo, solo Jugaste con mi cariño Jugaste con mi cariño como si yo fuera un niño ¿Por qué te vas? Si tú dijiste que me querías Jugaste con mi cariño No me hagas sufrir, no me hagas llorar ¿Por qué te vas? Me grita dame una oportunidad Jugaste con mi cariño Para la vida comenzar de nuevo contigo ¿Por qué te vas? Búsqueme donde hay un sol Donde se acabe el mar Jugaste con mi cariño Para juntito vivir por toda la eternidad Bingo Porque te vas Todo fue un juego, un papel de falsedad Jugaste con mi cariño Y yo tan tonto creía que me querías ¿Por qué te vas? Mi corazón creía en tus palabras de amor Jugaste con mi cariño Y esas palabras negritas solo causaron dolor ¡Suscríbete con mi cariño! ¡Suscríbete con mi cariño! Espérame en el cielo corazón No te vayas de mi vida Si es que te vas primero No te vayas de mi vida Allí te estaré esperando No te vayas de mi vida Para juntito negrita Comenzar la vida de nuevo